Castilla y León necesita conductores. Hace falta mano de obra y ante la imposibilidad de encontrarla aquí, se ha lanzado una oferta en Perú. En Lima, los futuros transportistas reciben formación tanto teórica como práctica. Cien de ellos llegarán en breve a Valladolid, Valencia y Segovia. Buenas tardes, también hoy es noticia la planta de Bimbo en Valladolid. En juego el futuro de 200 familias tras el anuncio de la compañía de cerrar la fábrica. Hoy han comunicado sus intenciones definitivas a los trabajadores. Óscar Villarroel. Dos horas y media ha durado la reunión que han mantenido en este hotel de la cadena NH en Valladolid. Gracias a ese encuentro, los trabajadores ya saben la fecha en la que Bimbo quiere cerrar la fábrica Valle Soletana. 31 de diciembre de este mismo año. Lo que todavía no saben es el destino que tiene preparada la empresa para los 166 trabajadores directos y 40 indirectos que viven de esta factoria. La ley de Concordia ya es historia. Solo Vox ha votado a favor de su tramitación en las Cortes. Partido Popular, PSOE y el resto de los grupos han dicho no a una propuesta que en marzo pactaron los miembros del entonces gobierno de coalición. Rubén Hernández. El resultado de la votación lo deja claro. Solo 12 votos a favor los de Vox y 67 en contra los del resto de partidos entre ellos. El Partido Popular, que en su día firmó este proyecto de ley en su debate, no ha estado el presidente de la Junta. El jurado ha emitido veredictos de culpabilidad contra el único acusado por el crimen de Santa Marta. Considera que debe ser condenado por un delito de asesinato con el agravante de desprecio de género contra Yis María. El fiscal la ha mantenido a la petición de la máxima pena, 25 años de cárcel. La asistencia al médico, como sabéis, pues necesita cita, nosotros estamos mucho más accesibles. El farmacéutico al final es el profesional sanitario que más accesible está a la población. Es uno de los 4.300 farmacéuticos que trabajan en Castilla y León. Carlos lo hace en un establecimiento situado en el medio rural. Su figura es cada vez más asistencial. Acompañan a los pacientes en sus tratamientos y les ofrecen sus consejos. Se llama Esperanza, tiene más de 100 años y vive en Valladolid. Es una de las 1.300 personas centenarias que residen en Castilla y León. El 70% son mujeres. Las crisis internacionales provocan que muchas familias busquen asilo fuera de sus países. Es el caso de esta mujer venezolana. Ha decidido instalarse en nuestra comunidad. Conoceremos las herramientas con las que cuenta, por ejemplo, para poder escolarizar aquí a sus hijos. Esta tarde crece la nubosidad en Castilla y León. Parte de la borrasca y tor afectará sobre todo al norte de la provincia de León, donde se registrarán lluvias. Las temperaturas rondarán los 20 grados en la comunidad. Y en nuestro tiempo de deportes les propondremos omociones de altura. El aeródromo de Matilla en Valladolid acogió el Campeonato de España de vuelos acrobáticos, donde se quitaron los 22 mejores pilotos de esta disciplina. El Partido Popular y toda la oposición votan en contra de la tramitación de la Ley de Concordia en las Cortes. Cae esta propuesta presentada hace seis meses de forma conjunta por PP y Vox, pero tras la ruptura del gobierno de coalición, los populares no apoyan seguir con su tramitación. ¿Con qué argumento, Rubén? La Ley de Concordia, Antonio, se queda en el camino. De nada ha servido la defensa que ha hecho el ahora portavoz de Vox, García Gallardo, que ha hablado de una ampliación de los derechos de las víctimas. No ha convencido al PP y ya le ha avisado. A partir de ahora su oposición será contundente y firme. En el debate, donde no ha estado el presidente de la Junta, los populares han asegurado que ahora más que nunca era necesario un informe del Consejo Consultivo para saber si se podía seguir tramitando o no esta ley. Mientras, desde el PSOE no han ocultado su satisfacción por lo que ha ocurrido hoy. Su líder ha recordado insistentemente que tras esta ley estaba Vox, pero también el PP. La verdad es que el cambio de postura del Partido Popular en esta materia es incomprensible, aunque faltaría la verdad si dijera que nos ha pillado por sorpresa. El PP es así. Esta ley lo que pretende es institucionalizar la nostalgia del franquismo. Esta es la ley que hoy debate el Parlamento y que llevaba la firma del Partido Popular y Vox. Juzgábamos y juzgamos necesario un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que verifique la constitucionalidad de la proposición de ley, pues es probable que el gobierno de la nación presente recurso también contra ella. Justo hace unos minutos también caía en las Cortes la Ley de Agentes Medioambientales, una propuesta de los socialistas rechazada por PP y Vox. Los dos han asegurado que es un texto que no aporta y que propone cambios para una labor que ya funciona bien. El resto de grupos, los que han votado a favor, sí piden más seguridad jurídica para los guardaforestales, un cuerpo que consideran maltratado y envejecido. Y la abstención de Vox ha permitido sacar adelante hoy una propuesta del PSOE para modificar la recién aprobada Ley del Juego. Las Cortes piden a la Junta que sea más restrictiva en la instalación de las casas de apuestas. El PP y Vox se han unido en esta ocasión en una batería de propuestas en relación a la ocupación de viviendas y en defensa de la propiedad privada y para pedir al gobierno central que rechace la Ley de Restauración de la Naturaleza del Parlamento Europeo. En el Congreso, mientras tanto, la sesión de control de este miércoles no ha contado con el presidente del gobierno que se encuentra en Nueva York, en la cumbre de la ONU. En su ausencia, la vicepresidenta primera ha protagonizado otro intenso cara a cara con la secretaria general del PP. Esta vez, Andrea Altelarrea, por las votaciones perdidas por el gobierno. Sí, la secretaria general y portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ha recordado al gobierno que ha perdido 35 votaciones en esta Cámara y le ha reprochado que la mayoría progresista prometida por Pedro Sánchez no se ve por ninguna parte. Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído el Ejecutivo, un total de 17 este año. Y ha añadido que la oposición va en solitario porque no puede contar con el apoyo de ningún otro grupo al no creer ni en los acuerdos ni en el diálogo. Nos dijeron que eran más. ¿Cuántos más, señora Montero? Porque no le salen las cuentas. ¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación? El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otros significa ceder a chantaje, porque cree que el diálogo implica que los demás te impongan. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar. El Senado reprueba al ministro de Transportes, Óscar Puente, lo hace a iniciativa del PP por el caos ferroviario de este verano, la crisis diplomática con Argentina y porque según los populares, Puente está más pendiente de las redes sociales y de sus apariciones en los medios que de gestionar su ministerio. Antepone sus propios intereses y su imagen personal, como si eso tuviera arreglo, a las responsabilidades reales de su cargo. La gestión del señor Puente del sistema ferroviario ha sido sencillamente nefasta. Ya sabemos, señorías del Partido Popular, que no les interesa lo público y por eso actúan ustedes mediante la mentira y el acoso político. La directiva de Bimbo se ha reunido esta mañana en un hotel de Valladolid con el comité de empresa de la compañía. Les ha confirmado que la planta cerrará el 31 de diciembre. ¿Se sabe qué va a ocurrir finalmente con los 200 trabajadores afectados, Óscar? Hace escasamente media hora que la reunión ha terminado y los trabajadores han salido por la puerta del hotel sin saber qué futuro les depara la empresa. No saben qué contempla para los 166 trabajadores directos y 40 indirectos que a día de hoy trabajan para esta fábrica vallisoletana. Lo que sí saben es los motivos que da Bimbo para cerrar su factoría en Valladolid. Dicen que son motivos de organización. Bimbo lleva una estrategia de reestructuración en España desde el año 2020. Ha habido cuatro cierres en distintas localidades españolas, en Madrid, Granollers, Tenerife y este mismo año en Alicante. Con el cierre de su planta en Valladolid serían cinco cierres en los últimos cinco años. Del futuro de la plantilla se hablará en la reunión próxima fijada para el martes de la próxima semana, para el 1 de octubre. De momento lo que sí saben los trabajadores es que si los planes de la empresa se llevan a cabo, a la factoría de Valladolid tan solo le quedarían tres meses de funcionamiento. A la plantilla todavía no sabemos exactamente en qué condiciones quedaría. Sí nos han puesto unas fechas, unas fechas determinadas al 31 de diciembre para el cierre de la planta, que se podría ampliar hasta el 28 de febrero para lo que sería el cierre técnico, desmantelamiento, lo que tuvieran que hacer. Y esas son las fechas concretas que nos han planteado de momento. Castilla y León necesita más de mil conductores profesionales y esto va a más, porque la edad media de los profesionales supera los 50 años. Con una demanda creciente, las empresas buscan soluciones. La Asociación de Transportistas de Valladolid las está encontrando en Perú. La primera vez que Jorge Eduardo se subió a un camión fue con su padre. De él he aprendido lo que es el manejo. Y ahora, con 43 años, emprenderá uno de los trayectos más importantes de su vida, su destino Valladolid. Esta oportunidad de trabajo encaja con mi experiencia, mis habilidades. Los transportistas llevan años con problemas para cubrir vacantes. Lo sabemos, los conocemos, pero queríamos resolverlos. Y la solución estaba al otro lado del océano, en Perú. Gracias a un convenio con esta consultora de talento española, se agilizará la búsqueda de profesionales y los trámites. Hay una serie de plazos, una serie de documentación. Nosotros siempre trabajamos para agilizar a la Administración su trabajo y de tal forma que lo antes posible estas personas estén en España. Y los forman previamente. Una veintena de empresas de Valladolid, Segovia y Valencia acogerán a más de 100 personas, como Miguel Ángel, mecánico soldador. A veces algunas oportunidades solamente pasan una vez y yo quiero tomarla, quiero aprovecharla. Porque además de conductores, buscan profesionales como chapistas o maquinistas. Allá en España creo que hay más seguridad, más fuente de trabajo. Siempre uno piensa una mejora, una mejora económica, una mejora laboral, unas mejores oportunidades para darle a la familia. Este proyecto ya ha atraído a más de 600 trabajadores a España. La compraventa de inmuebles en fincas rústicas de la comunidad se empieza a desinflar después del boom vivido tras la pandemia. 2021 fue el mejor año para este tipo de transacciones con más de 17.000. Ahora, aunque estén bajando, las cifras son muy similares a los años previos al COVID. Registrar este tipo de operaciones es uno de los actos más habituales para los notarios que trabajan en la Castilla y León rural. 159 son los notarios en activo con los que cuenta Castilla y León. Y de ellos, el 40% opera en pueblos de menos de 10.000 habitantes. El proyecto Notarios Rurales se encarga de dar a conocer la labor de estos profesionales. La documentación más normal del Burgos de Osma son negocios entre particulares. Generalmente compraventas de rústicas y testamentos o poderes. Y pese a que difiera el tipo de solicitudes entre el mundo rural y el urbano, todas las notarías cuentan con el mismo nivel tecnológico para garantizar la agilidad y la seguridad jurídica. Esto garantiza que el servicio público notarial se preste en cualquier punto de la geografía nacional con las mismas garantías de calidad y de seguridad. Ya teníamos antes un respaldo, pero era un respaldo que llevaba cada notario y no era como se hace ahora, que se archiva en el Consejo General, con las firmas electrónicas y de forma totalmente ordenada y controlada. Contar con un profesional a menos de 30 minutos tranquiliza a los ciudadanos que viven en nuestros pueblos. Dando esa cercanía, esa facilidad en el trámite administrativo que nos haga un poquito la vida a todos en común mucho más fácil. Yo empecé firmando con Álvaro hace ya 15 años, empecé por compra de vivienda y en el 2020 es cuando se creó la sociedad y ahí es donde se han aumentado muchísimo las firmas y donde él rápidamente me ha solucionado cualquier problema. Porque una de cada dos operaciones vinculadas a fincas rústicas se realizan en las zonas rurales. Y esta mañana la Unión Europea ha dado el primer paso para rebajar el estatus de protección del lobo. Pese a que España haya votado en contra, una mayoría de 21 países se han mostrado a favor de la propuesta de la Comisión por la que pasaría de estar muy protegido a simplemente protegido. Aunque aún lo deben ratificar los ministros, este es un paso previo para que Bruselas pueda modificar las reglas comunitarias que afectan a la gestión de esta especie. Que 21 países de la Unión Europea hayan decidido hoy poner en marcha el mecanismo para cambiar el convenio de Bernal es un paso muy importante. un segundo paso muy relevante para conseguir que finalmente el lobo tenga una protección, una protección clara en la normativa, pero que no impida que sea una protección que permita coexistir su población con el ganado extensivo. Pues si quiero tomarme antibióticos lo hago como me lo diga el médico, con el horario y la dosis y todo lo que me diga. Lo tomo, lo voy a tomar. Antibióticos no suelo tomar, por lo general no los tomo, no, no. Aparte de que hace un gollón que no toma antibiótico. Pues cuando están indicados según la patología y si sobre todo si hay una confirmación diagnóstica del laboratorio microbiológico de que hay una infección bacteriana. La resistencia a los antimicrobianos, es decir a las bacterias que no se destruyen a pesar de tomar un antibiótico es ya una amenaza para la salud y una prioridad europea. La Universidad de León ha ofrecido un curso para mejorar la concienciación y analizar qué estamos haciendo mal. Mónica Murciego. 4.000 personas en España mueren cada año como consecuencia de la resistencia a los antibióticos a los que se suman también las pérdidas económicas por bajas laborales o las hospitalizaciones. Es una de las 10 amenazas para la salud pública en todo el mundo que requiere todavía una mayor concienciación social para que hagamos un uso prudente de los antibióticos que nos prescriben. Son algunos de los antibióticos más recetados en España para combatir bacterias, sin embargo la automedicación de los pacientes o no seguir las pautas del tratamiento lleva años generando resistencias. El chantaje me encuentro mal, el antibiótico me ha sentado bien, vamos a ir a presionar al profesional, no lo hagamos. El antibiótico que me ha servido para un proceso no tiene que ser igual de bueno para otro porque puede ser distinto, lo que tenemos que volver es al médico. España tiene su propio Plan Nacional de Concienciación y Europa apoya cursos sobre los antimicrobianos como el que desarrolla la Universidad de León abordando la capacidad de los microorganismos para sobrevivir porque ya vaticinan que en el año 2050 habrá 10 millones de muertes en todo el mundo por esta causa. Cuando deja de funcionar un antibiótico o un grupo de antibióticos se pasa a utilizar otro, pero claro llega un momento en que el arsenal se nos puede acabar, por eso se está alertando tantísimo desde la comunidad científica a la sociedad, a la población para que los utilicemos de forma prudente y responsable. La compra ilegal de antibióticos en internet también está agrandando el problema. Es relativamente fácil, de otros países donde no tiene una regulación tan estricta como la nuestra, que se pueden adquirir este tipo de compuestos y eso también favorece la aparición de resistencias. Por eso es tan importante la educación sanitaria entre la población, para que nos tomemos solamente lo que nos recetan. Precisamente comprobar que los pacientes toman la medicación adecuada de forma correcta es una de las labores de los farmacéuticos. Hoy en su Día Mundial reivindican el papel de estos profesionales para facilitar soluciones a los pacientes y atender sus necesidades de forma más personalizada, sobre todo en las zonas rurales. La farmacia no es un sitio de tránsito para comprar medicamentos, es un punto de apoyo esencial para los enfermos, sobre todo en las zonas rurales. Aparte de todo el tema de qué es la medicación, las prescripciones y las dispensaciones, pues al final nos preguntan por patologías propias de su día a día. El farmacéutico al final es el profesional sanitario que más accesible está a la población. Los farmacéuticos atienden cada día a 15.000 pacientes en Castilla y León. Esto es lo que nos controlan todos. Venimos aquí, lo consultamos y nos echan muy bien a mano. También previenen sobre el mal uso de los fármacos, con herramientas concretas, como el sistema personalizado de dosificación. Una vez acordado el sistema de tomas con lo que nos ha pasado el médico, lo que nos ha dicho el paciente de su día a día para ajustarlo mejor y una vez revisado todo los datos, pues procedemos a hacer el SPD. En el desayuno, comida, cena y la de antes de acostar. Este pastillero es una ayuda para que sigan el tratamiento de forma correcta y sin olvidos. Una mejor adherencia a la medicación y, pues, por lo tanto, que mejoren el efecto de los tratamientos y que al final, pues, sea una mejora en la salud de las personas y una mejora en el económico para el sistema sanitario. En Castilla y León hay casi 4.300 farmacéuticos que brindan miles de consejos sanitarios. Un reciente estudio del Colegio de Actuarios de Cataluña nos revela que la esperanza de vida es cada vez mayor. Este análisis indica que el mes de nacimiento podría influir en la longevidad de una persona y asocia esa longevidad a nacer en los cuatro primeros meses del año. Si han nacido entre enero y abril, escuchen porque, según ese estudio, tienen más probabilidad de vivir más tiempo. Se han analizado más de 17.000 casos y Castilla y León es una de las comunidades más longevas. Hoy les contamos el caso de Esperanza. Ella es Esperanza y cumple a la perfección lo que dice este estudio. La mayoría de las personas que superan los 100 años han venido al mundo entre enero y abril, aunque a veces hay excepciones. Mi madre murió de 100 y nació en diciembre. Y otra hermana nació en noviembre y también se murió de 100. Este estudio del Colegio de Actuarios de Cataluña sostiene que en la longevidad influye la exposición a infecciones estacionales en los primeros meses de vida, además de tener unos buenos hábitos. Pues hacer una vida sana, no hacer excesos ni de comer, ni de fumar, ni andar por ahí, hasta las tantas de la noche. Con 100 años, Esperanza, además de tener un estado de salud perfecto, se ha tenido que rendir a las nuevas tecnologías y las maneja a la perfección. El móvil no me gustaba, pero ahora ya se llega, le entiendo bien. Tengo la lesa, que la pregunto cómo hacen las temperaturas todos los días y cómo hacen Valladolid. Esperanza no se pone límites y seguirá con su vida saludable y recorriendo a diario las calles de Valladolid. Y en Castilla y León, de las 1.300 personas que superan los 100 años, casi el 70% son mujeres. Este estudio del Colegio de Actuarios de Cataluña analiza también la tasa de longevidad y las ciudades que están a la cabeza son Soria, Segovia y Zamora. La esperanza de vida parece que va en aumento, pero los números nos indican que estarían rondando entre los 115 y 120 años. Un municipio vallisoletano, Traspinedo, va a dar ayudas de 400 euros a aquellos vecinos que decidan ampliar la familia, ya sea por nacimiento o adopción. Será a partir de 2025. Para recibir esta ayuda habrá que cumplir algunos requisitos. Tienes que estar un año anterior empadronado y luego los dos posteriores a recibir la ayuda también residiendo y empadronado en el municipio. Ojalá tengamos que ampliar la partida, porque se supondría que hubiéramos tenido 10 nacimientos en un año. Bueno, no sucede una cifra que a lo mejor no se pueda alcanzar, porque este año 2024 estamos en septiembre todavía 6 nacimientos. Esta madrugada el ejército de Israel ha interceptado un misil lanzado desde el Líbano. El ataque se registra en medio de los enfrentamientos que se han intensificado en las últimas semanas por el partido milicia libanés Hezbolá. Hay casi 600 muertos y las carreteras se colapsan para huir del país. Más de medio millón de personas han abandonado el Líbano. Otra de las crisis políticas se está desarrollando en Venezuela. Son muchas las familias que se han visto obligadas a irse del país en busca de asilo. Aquí en Castilla y León encuentran ayuda de la mano de Recincola, con un total de 45 becas escolares para que los niños no dejen de estudiar. Deciré lo dejó todo atrás y ahora está construyendo recuerdos nuevos. En mi país ahorita está en una situación muy difícil, político-social, y estamos en ese proceso de insertarnos en el ámbito social-cultural. Tampoco el choque cultural. A pesar que hablamos el mismo idioma, hay diferentes culturas y hay que conocerlas. Ahora sus trillizos y la mayor de 16 podrán continuar con sus estudios. Y Reíncola nos está brindando la oportunidad de tener ese apoyo, que no sea una barrera para que mis hijos continúen estudiando. Como ella, 45 familias que podrán conseguir la ayuda y que han oído de los conflictos de sus países. Queremos que obtengan una educación en igualdad de oportunidades. Para eso van estas becas. Los 600 euros se reparten a lo largo de todo el año porque la familia entra en un itinerario formativo, laboral y de orientación. Y de diferentes fuentes. Todas las donaciones, como he dicho, son privadas. En pequeñas empresas, entidades, grupos musicales. Como Bruno, integrante del grupo musical Mesetarios de Valladolid. Hacer algunos conciertos de forma totalmente altruista para contribuir para su causa. Y así ayudar a prevenir el abandono escolar en estas familias. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Burgos volverá a ser el escaparate de la industria textil de la comunidad con la segunda edición de la pasarela Espacio Moda del 8 al 10 de octubre. Una treintena de diseñadores participará en esta iniciativa de la Junta de Castilla y León y la COE. La diseñadora salmantina Feli Campo inaugurará los desfiles el día 9. Y la vallisoletana Esther Noriega los cerrará el 10. Además, el martes 8 tendrá lugar el concurso de jóvenes diseñadores. Tenemos que unificar esta marca Moda Castilla y León y llevarla el año que viene a repetir cosas que han funcionado muy bien y avanzar en ferias internacionales, por ejemplo. Universidad, Empresa y Administraciones se unen en las Jornadas de las Telecomunicaciones de Castilla y León celebradas esta mañana en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid. El sector de las Tecnologías y la Comunicación busca nuevos talentos. Y los estudiantes, empleabilidad. El objetivo es que ese talento conozca sus nichos de empleo y, a ser posible, se quede en las empresas de la región. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos. Lo hacemos, evidentemente, normalmente después de su agresión, después de estar egresados los técnicos, pero el nivel, como comentaba el propio rector, es un nivel parangonable a cualquiera y podemos competir con cualquiera. Eso es muy bueno, porque esta tierra es una tierra de talento. Y lo que tenemos que hacer es intentar retener ese talento. Los estudiantes de la Universidad de Valladolid conocen hoy de primera mano los estragos de la violencia terrorista con el testimonio de varias víctimas y el análisis de expertos. Lo hacen en las primeras jornadas autonómicas sobre terrorismo en Castilla y León que ha inaugurado esta mañana el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la Facultad de Derecho. Allí ha reconocido el trabajo de instituciones, medios de comunicación y asociaciones para mantener la memoria de las víctimas. ¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación al tratar el terrorismo? Es la pregunta que tratan de responder en esta mesa redonda en la que las ponentes tienen clara una primera regla. Huir de la equidistancia. Y quien asesina es un asesino. No vale equiparar víctimas y victimarios y verdugos. No puede ser. El periodismo, aunque no tenga la misión de ser pedagógico, sino de trasladar a la sociedad unos hechos, una realidad, sí tiene que ser sumamente ético en el tratamiento y mantener la dignidad de la víctima. Y aseguran que a veces se trata de contextualizar los hechos y ello difumina, maquilla el acto terrorista en sí. Pilar Cernuda, manteniendo el optimismo, cree que uno de los problemas radica en que se desconoce lo vivido en España durante décadas. A mí me duele. Me duele que no se respete la historia y que ha marcado a dos, tres generaciones por lo menos, que ha causado tantísimas víctimas, tantísimo dolor. La lectura es imprescindible para paliar dicho desconocimiento. Las redes deberían jugar un papel fundamental. Y coinciden en que hay una deuda con un sector, el periodístico, que ha vivido en primera persona este tipo de actos. Ya hay veredicto por el crimen de Santa Marta, en Salamanca. El jurado ha encontrado al único acusado culpable de un delito de crimen con agravante. Ha quedado probado que era plenamente consciente mientras asesinaba de forma brutal a la víctima. Paco Gómez. Veredicto de culpabilidad por asesinato con el agravante de desprecio de género contra Gis María es el dictamen del jurado popular tras el juicio por el crimen de Santa Marta. Consideran probado el auténtico calvario que vivió la mujer, torturada durante tres cuartos de hora con muchas heridas, algunas de ellas mortales, como un pisotón que le fracturó el cráneo. El jurado entiende que en todo momento el acusado era consciente de lo que hacía, a pesar de haber consumido alcohol y drogas. Gracias por este veredicto, la Fiscalía ha pedido la pena máxima, 25 años de cárcel, al igual que la acusación particular, mientras que la defensa ha solicitado 15 años. No es que se tenía que pagar que pagaran realmente lo que por ley se tiene que pagar en un caso tan horrible. Son 25 años que le cayeran 25 años. Lamentablemente no se podía pedir más. Eugenio Delgado, asesino de Manuela Chavero, ha sido trasladado al centro penitenciario de Villayerro, en León. El preso fue declarado culpable de violar y asesinar a su vecina, Manuela Chavero, en Badajoz, en 2016. Tenía 23 años en el momento de los hechos. Según su versión, la muerte fue un accidente, pero el jurado declaró por unanimidad que los hechos eran constitutivos de un delito de agresión sexual, ya que no había otro móvil posible, así como de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo. Levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado, como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. Durante la Guerra Civil Española, tanto el Bando Nacional como el Republicano fueron sometidos a una intensa vigilancia postal. Se trataba de espiar al enemigo, mediante el control de cartas, tarjetas postales o paquetes. El Archivo Histórico de Salamanca recupera parte de esta memoria histórica en una exposición con piezas del coleccionista José Luis Rodríguez Arhueso. La muestra, titulada La censura postal, 1936-1945, reúne cerca de 700 piezas, que incluyen cartas patrióticas, recreaciones o postales, entre otros objetos. Se podrá visitar hasta marzo de 2025.